En horas de la madrugada de este jueves, un atentado incendiario afectó a dos antenas de telecomunicaciones en el sector de Pedro de Valdivia, Temuco. El hecho provocó una rápida reacción de bomberos para continuar las llamas, dejando de esta manera a una antena con daño parcial y a la otra completamente destruida. Las antenas pertenecen a las empresas Movistar y Entel, pero también se vio afectada la conectividad para los clientes de la compañía WOM. De esta manera, el daño afectó a usuarios en un rayo de 3 kilómetros a la redonda. La publicidad de investigaciones realizó peritajes en el lugar, donde se encontraron elementos para iniciar el fuego y se comprobó la destrucción de la reja de ingreso al lugar. Bueno, por disposición del Ministerio Público, personal de la VIP de Temuco junto a peritos del laboratorio institucional, se encuentra estableciendo la dinámica de los hechos respecto a un atentado incendiario que se vio afectada a dos antenas telefónicas. Esto ocurrió en horas de la madrugada, aproximadamente como a las 1 de la madrugada, y se está trabajando buscando evidencia e indicios que nos permitan establecer a los autores de este hecho. Los personales técnicos de la empresa se han acercado al sitio del suceso para hacer el levantamiento de lo ocurrido, y así realizar un programa de trabajo que signifique la limpieza del levantamiento de estos escombros para un futuro de una nueva instalación de una antena. En caso de ser necesario, las empresas van a activar el rumen de emergencia, para que la comunidad tenga la cobertura necesaria en todo este periodo. El diputado de Renovación Nacional por la Araucanía, Miguel Mellado, pidió actuar de manera preventiva para evitar que estos hechos de violencia se repitan en la región. En tanto, la concejala Portemuco, Claudia Peñairillo, recordó que no es la primera vez que se realizan este tipo de ataques, y que por lo mismo se requieren acciones concretas para que la población no se vea afectada. ¿Para qué echas abajo la señal de una antena celular? Para no situar en el sitio de suceso a terroristas cuando hagan atentados. Así que cuidado, lo que viene puede ser distinto. Acuérdense que en ese sector quemaron maquinaria y pertenencias de empresas que estaban construyendo en el fondo el Carmen tiempo atrás. Así que cuidado, estamos en estado de excepción, que no vengan atentados terroristas después que, digamos, no lo vimos venir, y siempre echan abajo antenas para que no haya señal de celular en ciertos lugares para propiciar ciertos atentados terroristas, para propiciar el pillaje. Recordemos además que este hecho no es el primer atentado en contra de las antenas en Temuco. Y en ambos casos, además de vulnerar el derecho a los vecinos a la conexión, se atenta contra algo muy importante, que es la infraestructura, que es vital incluso para la labor policial e investigativa. Mientras que el delegado presidencial, José Montalva, dijo que se actuará con todas las herramientas que dispone el Estado para perseguir a los delincuentes que están detrás de este atentado incendiario. Este incendio se provocó por la intervención de terceros, y es por eso que el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación que le ha entregado a la PDI poder reunir todos los antecedentes para poder dar con los responsables. Nosotros como gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder colaborar con esa investigación. También vamos a usar todas nuestras herramientas jurídicas para perseguir este tipo de hechos y que no se vuelva a repetir. La investigación del atentado quedó a cargo de un equipo especial de la Policía de Investigaciones de Temungo.